Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es El 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. Y estas, nuestras noticias internacionales de hoy viernes 14 de agosto del año 2015. Por primera vez después de 54 años, la bandera estadounidense hundea en la embajada de ese país en Cuba. Tras celebrarse este viernes la ceremonia oficial de apertura de la sede diplomática en La Habana. Con motivo del histórico momento que forma parte del reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, se encuentra en la nación antillana el secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien es el primer ocupante de su cargo en visitar la isla en 70 años. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este jueves que en su país abunda la democracia y revolución por lo que aquí mandarán las grandes mayorías. Aquí hay democracia, aquí hay revolución, aquí hay patria, aquí mandarán las grandes mayorías, afirmó Correa frente a la multitudinaria concentración a favor de la revolución ciudadana que se encontraban frente al palacio de Carandolet, sede de gobierno. Sostuvo que la derecha local utiliza el chantaje para conspirar contra su gobierno. Aseguró que los sectores opositores a la revolución ciudadana no tienen el respaldo necesario y además siembran el odio y la violencia en el país suramericano. El Parlamento de Grecia aprobó este viernes el tercer rescate financiero acordado entre el gobierno de ese país y sus acreedores, valorado en 86 mil millones de euros, 94 mil millones de dólares. Una vez culminada la sesión plenaria, los legisladores aprobaron el proyecto de ley titulado la ratificación del proyecto de acuerdo relativo a la ayuda financiera por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, MEF, y medidas para ponerlo en práctica. En total, el proyecto de reforma fue aprobado con 222 votos a favor, 64 en contra y un total de 11 abstenciones.